Música Hey que onda banda bochera como estan? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video Amigos ya saben como siempre es un placer Estar con ustedes en este su canal de Tocho Morocho y pues bien amigos Este intro lo estoy volviendo a grabar Este intro Tuvo que haber estado desde que inicie Este video que van a ver ahorita Pero ahorita que estaba editando no lo encontre No encontre esta parte entonces pues Digamos, hagamos de cuenta como si No paso nada, es como si Apenas vamos iniciando este video Y el video de hoy va a tratar amigos de que Vamos a estar trabajando con el Bochito negro de un amigo El que ya han visto a lo mejor en otros videos El que estaba abandonado totalmente que lo estoy rescatando Desde hace un tiempo, le armé el motor Le acomodé el cableado, le acomodé todo lo De los frenos, todos los videos que estuvieron Viendo de que, como hacer cuando O como rescatar un bocho cuando dura mucho tiempo parado Pues es el bochito que vamos a estar trabajando El día de hoy Y vamos a estarle cambiando las torres Vamos a estar haciendo muchas cosillas ahí Porque pues lo vamos a rescatar Aún cuando vieron los videos anteriores Todavía tenía muchos detalles Entonces pues vamos a estar reparando todos esos detalles Pues así, caserito, banquetero Talachitas, banqueteras No tanto profesional Pero que quede funcional Que quede chingón el bochito Y aprovechando amigos Quiero mandarle un saludo muy especial A mi buen amigo Santiago Es un niño que me ve La verdad es que Cuando yo inicié esto Los videos no pensaba que niños me fueran a ver Pero cada vez veo que hay más niños Que me empiezan a ver Y la verdad quiero mandarle un saludo Y un abrazo muy fuerte Al buen Santiago hasta allá Hasta Monterrey, Nuevo León Que chingón Santiago Que te gusten los bochitos Y que chingón que estés al pendiente aquí también De los videos Te mando un abrazo de verdad Y pues aquí estamos al orden Y dicho esto amigos Pues ya vamos a iniciar este video Acompáñenme Amigos pues aquí tenemos el bochito Ya muchos lo han de conocer también en los videos Ya tengo tiempo yo trabajándolo Pero no he grabado nada de esto Me lo trajo mi amigo a que lo apoye A acomodarle varias cosas de aquí del interior A instalar el freno de mano Que posiblemente también grabé más adelante Ya retiré el viejo Más que hay que soldar aquí todo esto Porque está ya dañado Ya retiré una de las torres Como esta Vean cómo están Estos no son los pisos originales Se los soldaron Y le pusieron así encima atornillados Por decir eso están atornillados Este nada más tenía un tornillo aquí Lo demás estaba como punteado Tenía unos puntillos ahí Pero luego se soltaron Se movía el asiento Entonces mi amigo compró Las torres estas Para volverse a poner Como estaba originalmente Vamos a ver cómo las Cómo las soldo Yo creo que Le voy a hacer unos Unos orificios por aquí Y los voy a rellenar de soldadura Aquí ya estoy utilizando A donde estaba la otra Ahí se ve la marca Entonces Lo voy a poner a esa misma dirección Donde estaba Ahí quedaba bien el asiento Y siempre hay que ver Que esta partecita Quede Hacia la parte de adentro Que es donde va a ir nuestro seguro Igual como está a este lado Está por la parte de adentro Y como les digo Lo que voy a hacer Voy a acomodar Lo que quede Planito aquí Le voy a hacer Unos orificios Y los voy a Soldar aquí A la A la planta esta Estoy rasqueteando Todo esto amigos Porque si está Muy 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 dañado Este bochito No se va a reparar Del todo bien Se va a acomodar Más o menos Como esté En nuestras manos Porque si está Muy dañado Está muy 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 picado Entonces Hablando con mi amigo Le comento que Pues nada más Como para el desmadre Para traerlo así En la ruta y todo Le van a poner Unas llantas también así Pues puede jalar Un ratillo más Porque ya restaurarlo Pues ya está muy dañado Vean como está la lámina Entonces yo creo Que vamos a tallar Bien bien aquí Y voy a Empastar todas estas Partecitas que se ven así Este también Que era donde tenía Los ductos de De la calefacción Se los tapé Y los voy a empastar también Igual de aquel lado Todo Pero bueno Ya Ya le he hecho Varias cosillas Ya también Como de los Los focos De aquí de adentro Trae un montón De problemas todavía Eléctricos Pero pues bueno Ahí va quedando Ya tengo aquí Las dos amigos De este lado Y miren Yo ya le hice Los orificios Que le digo Esto los voy a estar Rellenando con soldadura Agarrando los de aquí De la plancha Vamos a ver Que tal se siente El refuerzo Si no igual También le voy a meter Otros más al lado Dependiendo como se deje La lámina Porque está muy delgadita La lámina No traigo microalambre Traigo soldadura De electrodo Entonces vamos a tratar De darle leve Que alcance a agarrarlo bien Y pues tratar De macizarlo también Ya le puse Los puntos Bueno ya está Unos Unos bolotas aquí Lo dejé así Para también Que no quede tan débil Miren Le puse así como Unas bolas por arriba Y De hecho ya está bien Más peso Le puse por acá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí le quise poner Pero como no está Bien 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 derechito O sea no está Como bien pegado Aquí al piso Se lo empezó a comer Y mejor ya no le puse ahí A ver si le pongo Por un ladito Alguna tirita Pero pues así es Como va quedando Miren Y ahí Que agarraba Hay que reforzarla bien Miren amigos Ahí va esto Le puse acá Más soldadura Ya la rebajé Y le puse un poquito De pasta Que para no termine De lijar bien También ya medio Me rebajé Esto ya está Y pues ya estoy Empezando también A perfilar con pasta Todo esto Como lo dije Esto se está haciendo Así todo rusticón Va a llevar body encima Pero pues lo ideal Es que se cambiaran Largueros Se cambiaran pisos Se le hiciera lo mismo Que se le está haciendo A mi bocho Pero pues no Ya está muy dañado Este bochito también Se quiere para Para el desmadre Y se está haciendo Todo así rústico Tapando Se nivelando Aquí con un poco de pasta Para fijar Pintar Echar body Pero ahí va Me rebajé También aquí Ya todo el piso Migos pues ya le estoy Pintando aquí Está cayendo un poquito De polvo Porque están pasando Carros Pero bueno Ya está secando Yo creo que ya Ya seco Pero ahí está Miren ya Ya quedó Bien agarrado Estoy también echándole aquí El piso Falta el body Pero pues ahí va Ahí va tomando forma Amigos ya han pasado Varios días Desde la anterior toma La verdad es que no recuerdo Bien ni en que me quedé Pero pues bueno Ya está Esto todo Acomodado De la mitad Y al final me puse a hacer Otras cosas Porque no todo Según nada más iba a cambiar Las torres Y le iba a acomodar Dos tres cositas Y al final ya Me puse a hacerlo Casi todo igual De hecho aquí ya tiene No se alcanza a ver Está un poquito sucio Le di con un trapo Pero el mismo polvo Se le pega Pero necesito lavarlo bien Para que no se vea Así como cenizo Pero ya toda la carrocería Tiene Bueno no toda La mitad de la carrocería Porque falta Echarla aquí en el toldo Ya tiene body Ya está corrugado Y vean Este acabado así Como Como lijita No lo hice con compresor Lo hice con una Un rodillito chiquito Lo empecé a dar Porque yo lo estaba haciendo Con brocha Y con brocha Quedaba como bien grueso Miren Como bien Bien fellillo Entonces Me gustaba más que quedara Como tipo Finito Y lo di con el rodillo Y miren Con el rodillo Si lo agarró Súper bien A pesar de que no fue con compresor Para aplicarlo Nada más le di una Una pequeña sentada La lijé Le detallé Lo que tuviera dañado Que aquí tenía unos hoyos Le reparé así Y pues ya Después lo lijé Y le eché con el rodillito El body encima Y así es como Nos fue quedando Ya todo el cofre También está así De hecho Recuerdan que este tenía Unas rendijitas Que de hecho Se le alcanzan a notar Muy ligeramente Con el mismo polvito Pero tenía unas Unas rendijitas Que era como un desagüe Estaba por ahí Este ya no lo tenía funcional Entonces se lo Se lo cancelamos Porque se metía Demasiada agua Cuando llovía Y empezó a dañar Toda la parte de ahí De abajo Donde está el sombrero de Napoleón Que ahorita les voy a mostrar Miren Ya retiré toda la alfombra También de aquí Esta fíjense Que era la que iba a soldar Justamente cuando terminé De soldar esta Iba a soldar esta Pero ya nada más Me quedé hasta aquí Me puse a trabajar Otras cosas Y estoy pues Terminando de De raspar bien Ese lado del piso Para darle una pintadilla También Bueno primero soldar Y luego darle una pintadilla Y encima Echarle body Como aquí Esto la quité Porque se adquirió Otra alfombra Mi amigo la compró Y pues la vamos a poner Vamos a ponerle varias cosas Vamos a cambiar Las puertas estas Porque estas si están Dañadísimas Muy muy dañadas Entonces las vamos a Cambiar Igual estén atentos Si les interesa Seguir viendo videos De este carro Pues vamos a seguirlo Documentando Es un trabajo Pues ahora si Que casero Para que las personas Que se dedican bien a esto No soy la minero No me dedico a nada de esto Entonces lo estoy haciendo Nada más porque mi amigo Así lo quiso Lo quiso para el desmadre No quiso que se restaurara Como tal O se trabajara bien Nada más para Para que no se termine De dañar rápido Para que aguante un poquito Más la chinga Y poderlo llevar Al cerro Esto que ven aquí también Son las soldaduras Del PTR Que le soldaron por abajo En lugar del larguero Que ya estaba muy dañado El larguero Y se le metió un PTR Y para que no se viera Así toda la soldadura Todas las grietas Yo le puse pasta Pero estos Como son las soldaduras Quedaron muy afuera Eso no lo hice yo Lo hizo otra persona Pero yo nomás Le acomodé Para que no se viera Como allá Miren Así Así es como se ve Y bueno Del otro lado Estaba peor Este es el PTR Que les digo Miren Se metió por aquí Y ahí lo fueron soldando Así Entonces Allá quedó todavía La soldadura Más para afuera Y si la regleteaba Se quitaba Pues iba Iba a quedar ahí Medio Medio flojón Porque no está Bien soldado Entonces pues así Lo acomodé Lo empasté Y ya Le eché el body Encima Y de este lado Les decía Que miren como está Le empecé a mover ahí Está bien podrido Toda esta parte Entonces le estoy soldando Yo para reforzar La cabina Nada más que se come La soldadura de arriba Porque está bien podrido También de aquí Entonces a ver Como le agarro Poner otro aquí Y otro por acá A ver si lo alcanza a agarrar Sellarlo bien Y pues echarle body Otra vez a todo Ahí enfrente Por eso no No he terminado Igual de ahí Le tengo que reparar Le quité un pedazo Ahí de Pues ya de podrido Y pasta Entonces Le estoy acomodando Porque del otro lado Estaba igual Pero Les soldé Aquí tiene un hoyonón Les soldé Le acomodé Y lo empasté Pero así es como va El El bochito de mi cuate Este que ya Tiene ratito aquí Y llevó por una cosita Y al final Pues ya le estoy haciendo Ya casi todo Para que salga directito A la ruta Ya vieron que Le acomodé todo el eléctrico Le he acomodado un montón de cosas Pues le hice el motor También Y esto pues estaba muy Muy dañado Las torres Inició Cambiando las torres Y ya Pues vamos Raspando todo acá También siguen saliendo detalles Miren Todo eso está dañado Entonces Pues ya casi llevo la mitad Aquí Queríamos acomodarlo Del freno de mano Que lo tengo también Acá todo nuevo Pero vean Como está saliendo El quebrado Todo aquí Hay que acomodarle bien O si no cortarle Y meter el injerto De otro freno de mano A ver cuál Cuál es la solución De eso Mira amigos Ya quedó Soldado este otro Disculpen mis cacahuatazos Ahí quedó Le puse Aquí todo alrededor Y pues ya Bueno se mueve Los dejé En la misma dirección Que ese Falta detallar estos Que eran los orificios Donde tenía Atornillados los anteriores Porque estaban Atornillados Nada más Unas tuercas Y tornillos Así bien gruesos Pues los tuve que Retirar Falta reparar Todo eso Ya También lo estoy Tallando bien Todo esto Ya casi termino Me falta tallarlo Bien ahí Para echarle un bañito Primero de pintura Anticorrosiva Y después encima El body Y me puse a hacer Otras cosas Como buscar Todas las burbujitas Todo esto salió Con puras burbujitas Tipo como estas Miren Así Que es como pasta Ya reventada Por el óxido Que tiene Porque si está Muy dañado El bochito Desde aquí Me empecé A irle desprendiendo La pasta viejita También la parte De abajo Para detallarle Bien toda la cejita Esta que Si la tiene Media dañada De aquel lado La tiene más Miren Todo esto Me da retallándole Para descubrirle Bien bien El óxido Que no se vaya A botar después De este lado Igual Miren Todo lo de aquí Todas las cejitas Y vean aquí Como está Y ya Ya nomás Cambiamos las puertas Y con eso Ya quedaría Más o menos Para el desmadre Como les dije Y le he repetido Varias veces Ya me puse A lijar Todo aquí Amigos Miren Ya está Todo lijadito Para empezarle A echar el body Ya le empasté Los lugares Que le había tallado Que le había tumbado La pastilla vieja Ya lo detallé Todas las orillitas De aquí Todas las orillas De acá de arriba También ya Ya las detallé Ya lije todo el tolbo También Todo el tolbito Y se ve Todo el polvito Que no lo he Sopleciado No lo he limpiado Nada de arriba Pero pues ya Ya está Para continuar Con el body Que le voy a echar Aquí Para que quede Así todo Todo el techo Y lo lijo Un poquito Para que se agarre Bien Y no se Vaya a soltar Luego Una sentadita Nada más Así leve Arriba no tenía detalles Entonces le di Una sentadita Toda la pintura Para tumbarle Como Me faltó Miren Como ese brillito Tumbárselo Y dejarlo así Ya sentadita La pintura Para echarle el body Y me hace falta Lijar la tapa Del motor También Ya para Terminar de echarle Todo De este lado También ya Ya le detallé Todos los detallillos Vaya la redundancia Aquí toda la orillita Y pues estas Como les dije No las voy a echar No las voy a reparar Porque las vamos a cambiar Yo pienso que en el siguiente video Vamos a estar viendo Cuando cambiemos Las puertas Vamos a cambiar El motor O vamos a checar Más bien Si no se se ocupa Cambiar o reparar El motor de los Limpia para brisas Porque se quedó pegado Después de tantos años Sin usarse No se si sea el motor O sean estas partecitas Que de aquí Se quedan pegadas También Entonces vamos a ver Cuál es el El problemita Y pues ya Ya casi está En la recta final Sigue alfombrarlo Una vez que termina De aquel lado Alfombrarlo Y ponerle Lavar estos Y ponerle los cubrasientos Porque va a haber Los cubrasientos Detallar bien El tablero también Tapas de las puertas También se van a poner Entre más detadillos Van a estar viendo Como así Casero Va a tomar otra forma El bochito Así medio rusticón Pero va a regresar A la vida Déjenme Le limpio ya todo aquí Para comenzar a echarle El body de este lado Y mostrarles Cómo es que lo aplico yo Ya estoy pintando todo De hecho ya le puse En todo el techo Miren ahí se ve ya Lo currugado No sé si por la luz Alcanza a ver Si no Ya en el otro video Lo van a ver Pero ya terminé De ponerle todo El currugado En la parte de arriba La cajuela Todo Y dejé esta partecita Para mostrarles Porque No más les dije Cómo lo aplicaba yo Miren lo aplico Con un rodillito Así como este Así chiquito Y ya no más Le doy primero Una pasada así normal Y la vamos a aplicarle aquí En este pedacito Para que alcancen A no carlos Le doy una pasadita Primero así normal Sin que se note Casi lo Pues lo currugado O lo raspócito Le empiezo a hacer Una Y antes de que se seque Le voy a dar otra Miren Ahí va Déjenme le aplico Hasta acá todo Y miren Ya con la siguiente pasada Va a empezar a hacer esto Ahí se alcanza a ver Un poquito Cómo empieza a hacerse Como Tipo lijan Así como raspócito Miren Empieza a dar una así Leve Para que quede uniforme Una para arriba Para abajo Y miren Así es como ya Va quedando Lo currugado Y a donde no alcance a llegar Por decir aquí Ya le doy así En esta gritita Y miren No sé si se alcanza a ver Déjenme le muestro Bien Así de ladito Miren Ahí se alcanza a ver Un poquito Ya ven Cómo se ve ahí Que está lijado Y miren aquí Cómo empieza A tomar su forma Y todo se hace Con el rodillito Si no tienen una pistola Lo pueden usar Así normalmente Se hace con una pistola Se le empieza a A meter así Pero también Se puede a mano Yo lo estaba aplicando Con brocha Y con brocha Así quedaba Como más feo Como más Más rusticón Y aquí queda Un poquito más fino Ya de aquí también O sea que no se alcanza A ver pero Ya toda la cajuela También ya Ya tiene Todo el toldo Y seca Súper rapidísimo Miren amigos Ya quedó Nada más que Pues no se ve Muy bien Porque Ya está a oscuras Pero miren Lóndole un poquito Miren Se dan cuenta Todo está uniforme Con el rodillito Se ve parejito Aunque no fue con Pistola Y compresor Pues si se agarra Aquí queda un poquito Más grueso Porque no lo podía Dar bien con el rodillo Como está Con el techo También Y pues este Ya se puede pintar Después de Otro tono En dado caso De que no se quiera negro Pues se pinta De Del color Que uno guste Que fue lo mismo Que hicimos Con el bocho De mi novia Que se terminó Pintando Como un tono Rosa Este si se va a quedar Así como negro Pero ya está Todo así Todo todo Y pues bien amigos Yo creo que ya Hasta aquí voy a dejar Este video Disculpen el El piquero Bueno ya no es tanto Tilichero Ya me puse a acomodar Aquí es donde pongo Ya todas mis cosas Para estar trabajando Aquí con Con el bochito Es donde estoy Terminando de De hacer la Cochera de aquí De la casa Que ahorita no está Habitado, está todo rústico Está todo en obra negra Pero pues me sirve De mientras para estar Trabajando yo aquí En lo que acomodo Bien todo esto Porque aquí es donde Quiero grabar mis videos Más adelante Ya que saque este Este remolque también Que me estorba El bochito este Y empezar a hacer espacio Para acomodar bien Todo esto Si les gustó el video Ya saben que me apoyan muchísimo Si dejan su like Si se suscriben al canal Y activan la campanita De notificaciones Para que si están al tanto De mis nuevos videos Ya saben que yo soy Aldo Y esto es el 8M8 Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!